Habría que investigar un poco cuál es el momento de la venta y del pase de edificio del Banco Mendoza en su momento, después que pasa a manos de Moneta, Moneta presenta quiebra y lo termina comprando la provincia, para ser el espacio contemporáneo de arte. Hay que ver exactamente en qué momento desaparece el reloj. Si es antes de nombrarse edificio patrimonial y de pasar a manos de la provincia o cuando todavía estaba en manos de Moneta. Digo, le echamos la culpa al reloj porque también desapareció la puerta giratoria, que estaba en ese banco y que también está en venta por algo, ya les digo la cifra. 50 lucas. El reloj. Sí. Pero también tiene precio la puerta. Sí, 400 y pico mil pesos. 470 mil pesos, exactamente. ¿Sabes una cosa, Rodi? Hay dos relojes históricos que se perdieron. El que tenía la hoy Secretaría de Cultura de la provincia, el ex Banco del Hipotecario, y este, el del ex Banco de Mendoza, hoy ECA. Espacio contemporáneo de arte. En algún momento los dos pasaron por manos privadas. Claro, desaparecieron los dos, se repusieron con réplicas, las réplicas dejaron de funcionar y también desaparecieron. Claro. Estamos hablando de un reloj que hay que sacarlo y llevárselo, mide un metro. Sí, 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 sí. De diámetro. Es un artefacto pesado y más si responde. Claro, si responde a principios del siglo XX, estamos hablando de seguramente, el fondo debe ser seguramente de hierro, ¿no? Y más, si se pone a esa altura, debe ser de hierro, no me sabe la palabra, ¿cómo eran las fuentes antes? ¿El losado? Sí. ¿El losado? Sí. De hierro en losado, que eran como se hacían antes los relojes y más a esa escala, ¿no? Vos sabés que, esto lo sabés, Rodi, ¿por qué sale a la luz este tema otra vez? Porque aparece publicado en una página de internet en Mercado Libre. Sí. Vendo reloj, da las medidas, el tamaño y de dónde es ese reloj. Es que sale en detalle, claro. Sale en detalle. Ex-Banco. Ex-Banco Mendoza. Sí, sí. Pero el gobierno ya estaba enterado de esto, de que el reloj... De esta publicación. De esta publicación. Pero estaban investigando. Estaban investigando, exactamente. Hay que ver también qué gestión... Mirá. Si ya pertenecía a la provincia, hay que ver qué gestión... Esa es la página justamente de Mercado Libre, ¿eh? Y ahí está el reloj original del ex-Banco Mendoza. Hay que ver también qué gestión estaba en ese momento, en el 99, y era parte de Cultura en ese momento. Si ya el edificio pertenecía a Cultura o no. Yo creo que en el 99 ya pertenecía a Cultura. Es muy finito, es muy finita la fecha, ¿sí? Estamos intentando comunicarnos con Diego Gareca. Con Diego Gareca, exactamente. Exactamente, para que nos dé más precisiones sobre el tema. Yo he estado mandando mensajes a otras personas relacionadas con la cultura durante muchos años. Y también hay una reflexión mucho más profunda. Mendoza tiene, con respecto al tema patrimonial, tiene una deuda enorme con la provincia. Sí, exactamente. Con edificios que están absolutamente abandonados. Otros que desaparecieron por el avance de la construcción, de nuevos edificios en el centro urbano. Exactamente, la Casa de San Martín, por ejemplo. ¿Por ejemplo? De la calle Corrientes, si no me equivoco, ¿no? ¿Viste un edificio donde funcionaba en algún momento la clínica de Ojos, allí en España y Montevideo? Claro. Sí, Montevideo. Sí, exactamente. Ese era un edificio histórico también. Sí. Se demolió en su totalidad, no se respetó ni siquiera la fachada. Sí. Y hoy allí hay un tremendo edificio con una lujosa cafetería, una tienda, una casa de ropa. Exacto. ¿Ese edificio desapareció? Pero yo, por ejemplo, me viene a la memoria impunemente un robo de un material muy valioso que teníamos los mendocinos guardado en la biblioteca San Martín. Claro, las joyas literarias. Joyas literarias, diarios. El antiguo diario Mendoza que se lo robaron completo con información vendimial, por ejemplo. Porque hay coleccionistas de vendimia que pagan fortunas por ciertas cosas que tienen que ver con vendimia. Y hay material que ha sido protegido celosamente. Hay una mujer que ha protegido mucho cierto material de vendimia y está dentro del archivo histórico de la provincia. Porque había gente que estaba dispuesta a cualquier cosa por llevarse cierto material patrimonial. Me recordaba a nuestro director de cámara el piano. ¿Sabés de qué piano habla, Fernando? El piano del Teatro Independencia. El piano del Teatro Independencia que después estuvo en el Plaza, en la gobernación e intervención de Cafiero. Sí, se lo acusó durante años que se había afanado el piano. Tampoco se sabe nada. Perdón la palabra, pero... Un piano valiosísimo, un piano de cola de primer nivel. Lo negó hasta el día de su muerte, que él se había llevado el piano.